Bueno, vamos a comenzar el de la semana de Indianápolis y va a estar con nosotros una vez cada mes la oficial Candy Perry que tenemos aquí en el estudio el día de hoy en el primer segmento el tercer jueves, el tercer, la tercera semana de cada mes, es decir, la tercer fin de semana de cada mes va a estar ella aquí hablando sobre diferentes temas, diferentes temas acerca de seguridad, acerca de leyes, acerca de qué hacer frente a la policía, interacción con la policía. Bueno, para hablar el día de hoy tenemos varios temas bien importantes y quiero darle la bienvenida. Oficial Candy Perry, bienvenida. Gracias. Bien conocida ya usted en la ciudad, en la comunidad, sobre todo la comunidad latina, la hemos visto en, pues la vemos casi todos los eventos latinos a usted. Sí, me gusta ir a la gente. Vamos a hablar el día de hoy de algo bien importante que me parece a mí crucial, sobre todo en estos momentos de la retórica anti-inmigrante que estamos viviendo a nivel nacional. No lo voy a hacer hablar de política, obviamente, pero la importancia aquí de la policía y la interacción con la comunidad inmigrante, sobre todo aquellos que no tienen un papel, un documento migratorio para estar en el país. La percepción de la comunidad latina, muchos de ellos que no tienen documentos es que no se quieren acercar a la policía por temor. Con todo lo que está pasando ahorita, piensan que cualquier interacción con la policía puede llevarlos a la deportación. ¿Qué nos puede decir de esto? Sí, hay muchas personas que piensan en esta manera, pero con nosotros que hay en vida, las cosas no han cambiado. Es el mismo que hace cinco años. Todavía nosotros no tienen cosas para hacer directamente con ICE, con inmigración, cosas que es importante nacional. Solo cuando una persona necesita a la policía, es la policía. Y no es necesario para tener temor de nosotros, miedo de nosotros, porque nuestra primera preocupación es de la seguridad de la persona. Y la persona necesita llamar a nosotros para eso. Todavía el número de teléfono es el mismo, 911, y el otro número de nada en emergencia es el mismo, 327-338-11, y habla con nosotros. Si no sabe inglés, pregunta para una persona que habla español. En este momento, especialmente, es muy importante que la gente que llama a la policía, saber que la persona oficial puede entender. Si cree que no entiende, hablar, pregunta para una persona que habla español. Una de las principales preocupaciones de la gente que quiere hablar con la policía es, ¿qué me van a preguntar a mí? De mi información personal, si estoy hablando o reportando algún crimen, ya sea que me haya pasado a mí o que yo haya sido testigo de ese crimen. ¿Qué información nos va a pedir la policía? ¿Va a pedir el número de seguro social? Es una buena pregunta. Es importante entender eso también, para saber eso. Cuando nosotros preguntamos para tu número de social security, de seguridad social, es solo para saber información en el reporte. Es importante porque si tiene un número de seguridad, podemos buscar otros reportes y puede preguntar otros casos y otras cosas. Pero en este caso, ¿estaría investigando a la persona que está reportando? ¿Porque eso está bien lo que haría? Sí, está bien para nosotros preguntar, parece. Sí tiene, pero es más importante, es más información para nosotros. Pero no estamos preguntando esto para investigar otras cosas afuera de la situación que está pasando. Como situación migratoria. Exacto. Y muchas veces la persona tiene miedo y cuando pregunta para su número de seguro, no dice nada. Porque pregunta para, oh no, necesita mi número de seguro. No, es simplemente para los propósitos de reporte. Pero podemos usar otros números también. Si tiene una matrícula para identificación, podemos usar este número también. Y hay 10 y otros números. Solo necesitamos datos para conocer quién está. Con quién están hablando. Exacto. Ahora, si una persona no tiene un número de seguro social y un oficial le pide un número de seguro social, ¿qué va a decir? Sí, por favor, diga no. No lo tengo. Exacto. El oficial ya no tiene que seguir preguntando acerca de, ¿por qué no tienes? O va a preguntarle eso. No, realmente nosotros no preguntarle eso. Pero en la situación cuando una persona pregunta eso, solo simplemente decir, yo no tengo. Y yo estoy tratando de aclarar estas dudas porque obviamente la gente que nos está oyendo, que nos está viendo, debe estarse preguntando, bueno, es que si yo voy a reportar un crimen, ¿qué es lo que me van a preguntar a mí? Sí, ¿no? Sobre mí, ¿no? Exacto. Entonces, aparte del nombre, fecha de nacimiento, su edad, número de teléfono, es bastante importante. Bastante. Porque muchas personas que dan los números de teléfono creen que, oh, vamos a investigar su teléfono y quién es el dueño del teléfono. Pero no, no puede contactar a la persona. Los detectives no pueden continuar con el caso si no pueden contactar a la persona. Y muchas personas usan otro número de teléfono que no está en el reporte y causan un poco de problema contactando a la persona. El mismo con la dirección. Usa una dirección en el reporte, pero la persona ha movido y no puede encontrar a la persona. Entonces, no puede hacer más cosas con el reporte. Ok. Tenemos un par de minutos. Platíquenos la diferencia para reportes, por ejemplo, entre un número de emergencia, el 911, y el número de no emergencia. ¿Qué es lo que se puede reportar en cada uno de estos? Obviamente, las emergencias en el 911, ¿no? Pero, ¿cuáles sí pueden reportarse de no emergencia? ¿Y por qué? Es un sujeto para una hora, una hora, para hablar de esa gente. Es un tema para una hora. Pero, en un poco de tiempo, la mayor diferencia es que la emergencia es un crimen, una cosa, una situación que está pasando inmediatamente en este momento. Inmediatamente en este momento está pasando. 911. Si una persona está poniendo cosas en tu buzón, es emergencia porque está pasando en este momento. Pero, si tú llegas a tu casa y dices, ah, hay pintura en mi casa, la persona ha destruido mi puerta, y es horas luego, la persona no está en la escena, es no emergencia. Ah, ok. Interesante. Porque cualquiera puede imaginarse, llego a mi casa, encuentro un destrozo, entonces, para mí es una emergencia, que venga ya a investigar, ¿no? Exacto. Pero, realmente no es una emergencia. No es una emergencia. Pero, también, si llegas a tu casa y tu puerta está abierta, no entras en la casa, porque tú no sabes si la persona está adentro. Claro. Y es 911 para nosotros venir para checar la casa, para estar seguros, que todo está seguro para ti. Ajá. Pero, si tú entras en tu casa, muchas personas entran en la casa con la puerta abierta, pero no debe hacerlo, pero entran. Y después, ah, todas mis cosas están robadas, todas mis cosas están duras, 911. No, no es 911. Muy bien. Porque tú fuiste adentro de tu casa. Bueno, para resumir, entonces, hay impidiendo esa inmigración, que tengan confianza en comunicarse con ustedes. Claro. Muy bien. Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar? No, solo la importancia para hablar con la persona, la policía, por favor, pregunta el número de caso. Muy bien, perfecto. Y la vamos a seguir invitando, obviamente. Nos vemos el próximo mes. Gracias. Gracias, oficial Candy Perry de IMPD. Una pausa y regresamos con más en Contexto. No se vayan. Y着 Podesta. No se vayan. 雪. Está sérieemit. Son. Sí. ¿養. Sí. Y. Y. ¡Gracias!